Ven a Club Lumos Compostela, donde las cazadoras se dejan cazar fácilmente y los golpeadores solo golpean el cubata en la barra. Búscanos en el kilómetro 48 de la carretera Betanzos a Coruña y dile al guardián de la puerta que te deje entrar. Ya verás como pasa por el aro. ¡Vámonos!